Hola chicos, hola chicas, espero estén bien donde quiera que ustedes se encuentren y voy a decirles algo, pues que creen, mire un video donde dice Paulina Rubio que ella tiene una bolsa, que esa bolsa la ha acompañado a varios lugares, a París, a Francia, a Indonesia y pues a España y yo no sé qué tantos lugares más, la ha acompañado su bolsa y pues ahí enseña su bolsa chicos y chicas, en tres meses tiene su bolsa, o sea que en tres meses su bolsa ha recorrido varios lugares importantes según ella, ¿verdad? Fíjense nada más y dije yo, bueno, pues entonces yo que voy a presumir, ah pues ya sé, ya sé que las voy a presumir amiguitos y amiguitas, miren, a mí mi bolsa que les voy a enseñar me ha acompañado a la tienda, a la lavandería, al parque, sí, a varios lugares nomás me ha acompañado, a las tiendas de segunda donde yo voy siempre, a las yardas, ¿a dónde más? Bueno, pues es que ese es mi acompañante de todo el tiempo, les presento mi bolso chicas y chicas, no se vayan a burlar, miren, es muy pequeño mi bolso, este me costó como un dólar en una yarda, miren mi bolsita, la están mirando chicos y chicas, miren, esta es mi bolsa, así es que mira Paulina Rubio, ¿tú estás enseñando y mostrando a todo el mundo que tienes una bolsa buena? Yo también, pero yo no voy a gastar mi dinero tan caro en bolsas, ¿verdad? chicos y chicas, y pues aquí les muestro mi bolsa, me ha acompañado a varios lugares, a mí también, ¿ok? así es que miren, así nada más quedó, y aquí estamos con mi bolsa, vaya amiguitos y amiguitas, espero les haya gustado mi video, para que sepan, den mi bolsa, que no nada más Paulina Rubio puede tener, yo también tengo, ¿ok? Vaya amiguitos y amiguitas.